El presidente Andrés Manuel López Obrador Al respecto, AMLO afirmó que el gobierno federal no se mete en la vida interna de otros poderes, por lo que declaró Tiene su derecho, hay libertad y hay que ejercer todos los derechos, si hay una inconformidad o se considera que se comete una injusticia o un acto de corrupción No quedarnos callados, no ser cómplices y más si se trata de autoridades AMLO recalcó que la denuncia corresponde al magistrado José Luis Vargas quien pidió que Otálor a renuncie al cargo por presuntas irregularidades jurisdiccionales porque ella avaló la elección de gobernador en Puebla Por lo anterior, o el presidente de México dijo, no es una denuncia de nosotros, si es de los mismos magistrados es el derecho que ellos tienen Nosotros no nos metemos en la vida interna de otros poderes Además, la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, liderada por el magistrado Lorenzo Juan Meras, emitió un comunicado en el que respalda la labor de la magistrada Yanino Tálora Con información de SDP Noticias, el Sol de México y de México News Photo, Andrea M. U. R. C. I. A. C. U. A. R. T. O. S. C. U. R. O. Anímate a comentar Queremos saber tu opinión Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Apple